Representantes del Hogar Betania y el Hogar Monseñor Delfín Quesada en Pérez Celedón y hogares para adultos mayores de Cotobrus, Ciudad Neili, Golfito, Palmar Sur, Buenos Aires y el Centro Diurno de Puerto Jiménez, se reunieron esta mañana como parte de la filial Pacífico Sur que se reúne mes a mes para compartir experiencias, ideas y fortalecer el trabajo con la población adulta mayor en la región brunca. Este viernes, por primera vez, lo hicieron aquí en Pérez Celedón. Es primera vez que nosotros recibimos a todos los administradores y miembros de junta directiva de los hogares de personas adultas mayores de toda la región de la zona sur. Es importante porque es un espacio realmente para compartir, para apoyarnos. El trabajo es similar en cada uno de los hogares, pero a partir de este año nosotros quisimos unirnos a esta filial, unirnos a esta red para también tener el apoyo de los demás hogares, algunos con mucha experiencia, otros con menos. La solución de problemas que sirven como enseñanzas para los demás hogares de la región es uno de los aspectos que destacaron como primordiales en este tipo de reuniones. Lo que es muy bonito es, como lo dijo hace un rato doña Marixa, porque aquí compartimos, digamos, muchas veces el hogar de Buenos Aires tiene un problema, entonces lo discutimos, entonces todos nos dan, digamos, qué es lo bueno que se puede hacer, o nosotros llevamos algún caso a ellos y también la misma situación. Y además de eso, digamos, a nivel de toda la filial porque tenemos muchos problemas. En el marco de esta reunión también se pudieron ver equipos que podrían ser adquiridos por los hogares para una mejor atención de los adultos mayores en la región Brunca. Es un compartir de ideas. El trabajo nuestro es un trabajo muy duro, muy complicado. Manejamos grandes, grandes poblaciones de adulto mayor. Y entonces, pues, lo que le sirve a uno posiblemente le sirva al otro. Todos enfrentamos en diversos momentos situaciones similares. Entonces, el hacer estas reuniones hace que podamos compartir esto, tanto lo bueno como lo malo. La próxima junta de este grupo de ocho hogares para adultos mayores está programado para el mes de diciembre en la zona de Cotobrus.